Estamos comunicando para que ustedes les indiquen en qué momento va a ser el canje de nombramiento para que ya sea la ratificación que tengan que dar en el mes próximo de enero. Si todavía hay parte de la función del trabajo que se va a desempeñar, de nuestra parte de Chilpancingo me tendrán que notificar a qué día o qué momento se va a hacer nuevamente. Así como con los cinco, ¿se acuerdan? Entonces ya lo... Igual los cinco les dieron así, después nos llamaron, les dieron el canje y ya viene con su clave en la posterior para que ustedes puedan ratificar. Pero sería a partir de esa fecha que dice el nombramiento. Estaríamos al pendiente en comunicación de que les informe ese dato con respecto a la fecha. ¿Tiene alguna otra pregunta? El nombramiento que les darían sería a partir de enero, 16. Sí, sí. Ah, sí. Sí. ¿Ya le pide el nombramiento que te venga? Sí. ¿Cómo venga ya? ¿Si en el CES se puede hacer? No, sí. Nada más que lo preguntar a esa parte. Por ejemplo, a los otros cinco les tomaron en cuenta a partir del primero de octubre, aunque empezaron a trabajar hasta el primero, dos, tres de los diez. Así es. También se volvieron por mucha suerte y hasta les salió un pago. Ya en esta consena se... ya tienen su... Sí. Pues igual a las compañeras no va a trascender mucho después de tener... Hasta el próximo. Aquí los... Perdón, aquí la agilidad, no hay que decir que bueno, la agilidad es de que estemos atendientes porque entre más pronto haga su ratificación, es que gina al vecto de palo. Si a veces se retrasan, también allá les van a retrasar. Entonces, al momento que se les indique toda esa documentación, ya les di un formato, ¿no? De los documentos que tienes que tener listos para la ratificación. ¿Cómo se los entregué? No, no. Bueno, al terminar aquí o a otro día les voy a entregar la lista de documentos que tienen que ya tener listos para que en su momento... ¿Sí? Miren, maestras, una... Cuando les den... Cuando vayan allá con ellos, ¿qué van a pasar con el maestro Mario? Que les firme de recibido, que les ponga el sello. Porque unos maestros de los que llegaron, que mandan a la misma secretaría, no le pusieron el sello y a mí no le querían pagar allá. Entonces, que todo lo que les firmen de recibido vaya al sello. No nada más la firma, sino a ver si... El sello. El sello. Que tengan cuidado de eso. Para que no vayan a tener problemas. Efecto de pago. Gracias. Pues ahí está, una otra pregunta, maestras. A sus supervisores. Estamos teniendo su cerebro. Profe, yo tengo una pregunta. Usted nos habló de la convocatoria para las personas. Que es en enero. A partir de enero. Sí. Muy bien. Pero... Usted dijo que... Bueno, así se había tenido mencionado. Que ya entregándonos el nombramiento, que ya cumpliendo la vigencia. Pues que ya iba a pasar en automático a hacer... Entonces, no es así. Tenemos que entrar a la página, ingresar los documentos. O cómo, porque la verdad no... Me gusta declarar por la duda. Ahorita le han entregado a ese nombramiento, es provisional. Nada más es como... Como presta, no vaya. Es un apoyo, como lo está diciendo, hasta el nuestro pueblo. Posteriormente ya le van a dar su nombramiento, que va a ser desde el 15 de julio, como lo marca ahí. Desde el 15 de enero al 16 de julio. Entonces, en ese lato, usted es una maestra interino. Pero ya posteriormente, al renovar el otro nombramiento, ya va a ser de base. Pero ahorita es un interino, vaya. Así comienzan ahorita. Lo cierto es que no se están cobrando, no hay ventas de plazas, no hay nada. O sea, es de manera... Es un proceso que se lleva, pero ya...